Para don Antonio López López Compraciendo a mi amigo Calupa ¡Bien! ¡Uy! ¡Que no llores, compadre! De todas formas que voy Ya no podrás no besarte Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me causen dolor Ya no voy a detenerte Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con pura lágrima Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Los dos fuimos culpables Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Completamente altivos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Los dos llorando de amor Pagamos con pura lágrima Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Que todo ha sido una lástima Que todo ha sido una lástima Sigue por la fiesta Para toda la gente Que está bailando Para toda la gente Que están gozando Que aquí están Continuando en la noche A bailar señores Y que la fiesta sigue La alegría continúa Gracias Muchísimas gracias A los que nos visitan Bienvenidos compas Bienvenidos A pasarles súper bien Pero súper Súper Alegría Alegría Para toda la gente De acá de San José Rodeo Para que bailen A todas las chicas Y para todos los hombres Vamos a bailar Todo el mundo Vamos a usar Con la música De la cariñosa De mi tierra Lo que suena Para ti Esto que dice De la siguiente manera Maizo Sale a la gente Que está bailando Parte del travieso De esa unión americana Soy de la cumbia Saludos a la famosa Chely Mejía Locutora de Chalabamba TV2 La patrona Y María Camagá Y María Camagá Y María Camagá Y María Camagá Te Luftedera La patrona Y María Camagá God Trabajos Con la hija De la razón Y María Camagá Y María Camagá María Camagá Su cone La vaina queda chichí, eh, chichí, eh, chichí La vaina queda chichí, eh, chichí La vaina queda chichí, eh, chichí Ritmo y sabor de mi tierra 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 Ven a bailar el chichí, si no lo bailas, pero es chichí El chichí, eh, chichí La vaina queda chichí La vaina queda chichí, eh, 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 chichí, eh, chichí La vaina queda 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 chichí, eh, chichí Ponme saludada porque hasta aquí Segurito loco, segurito loco Algo porque vienes, segurito loco Segurito loco, segurito loco Algo porque vienes, segurito loco Algo porque vienes, segurito loco Algo porque vienes, segurito loco Rico Cumbia, que vienes, a la cariosa de mi tierra Claro que sí, claro que sí Vamos a continuar compasiendo Compasiendo, compasiendo, compasiendo Para esta oportunidad de crecer para toda la gente Gracias a los señores Gracias al señor alcalde Don Tomás Alonso Por habernos invitado, por haber contratado Y los señores cocodes también Gracias a los cocodes Por haber confiado a nuestro servicio Saludos a los hombres que tenemos De la cariñosa de mi tierra La única de este cobulto Baja de la paz Arriba a todo el mundo, San José Rodeo Ánimo señores, cocodes A echarle ganas Nunca, nunca Que no se queden atrás A echarle ganas Con mucho sabor En esta linda noche Hay que gozar, hay que disfrutar Hay que vivirlo A los grandes de la música Que tenemos para todos ustedes ¡Es de fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Váre para Mari, Juárez! ¡Váre para Mari Juárez! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Gumbia! 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 que la pasen súper bien, que buenísimo, que buenísimo, contentísimo de estar acá compartiendo, nuevamente en la música, hemos llegado a otro año más de celebración de el Santo Patrono, San José y María, todos los especiales para los señores Pocode, gracias a los grandes amigos, a toda la gente grita, que han hecho todo lo posible, en especial para el señor alcalde municipal, don Tomás Alonso, felicitaciones, ya que a nombre de él también los ha patrocinado, nosotros acá, alegrando corazones, pero señores, por acá hay más informaciones de parte de los señores organizadores, así que les vamos a dejar el tiempo para...